Cuando mi amor te provoca Cuando mi amor te provoca Es porque quiere adorarte Si no vi dicha tan poca Si no consigo besarte Si no consigo besarte Para que quiero la boca Para que quiero la boca Olvidar no sea preciso Olvidar no sea preciso Será nuestra obligación De tu boca sale un riso Ay, la, 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 la De tu boca sale un riso Por olvidar tu traición Que tu corazón me hizo Que tu corazón me hizo Música Mi huasteca es guapa en la hora Mi huasteca es guapa en la hora Que yo ha ganado soy Con la república entera Ay, la, 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 la Con la república entera El renombre que le doy Ser la fiel hasta que muera Ser la fiel hasta que muera Toda mi vida he sufrido Toda mi vida he sufrido Ya me cansé de penar Aunque Dios me ha socorrido Pero cuando me ira a dar Pero cuando me ira a dar La dicha de estar contigo La dicha de estar contigo ¡Eh! ¡Ahí quedó compadre! ¡Claro que sí!